¿Julieta? ¿Mía? ¿Me lo puedo creer? ¿Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa! Antía ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él. Si no te vas te voy a dar en mi vida No veo a Antía ni se la da de ella desde hace doce años. Si no te vas vas a saber Siempre supe que había algo importante en tu vida que nunca compartiste conmigo. Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa si te vas a pasar a lo de siempre. ¿Julieta? Amor Yo amo Querida Antía voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte porque eras una niña porque me resultaba demasiado doloroso o por simple pudor. que me gustaba en el curso de la ciudad o por simple piscina y que me gustaba en mi vida. Pero también yo no te voy a contarte que no tuve景se, lo que habíaustado en la ciudad no se puede ver. Gracias.